Los ajustes dispuestos por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Pasaje favorecieron la actividad económica, iniciativa que es aplaudida por los sectores productivos. Al parecer las ventas se van normalizando, dice Freddy Heredia, propietario de Parrilladas Triple H. Comenzamos a respirar, parece que todo se va normalizando, el negocio se va poniendo bonito y ya da gusto pagarle a los empleados. En tiempos de joda ahí me las he aguantado, a mis empleados no les he bajado el suelo, les he estado pagando lo mismo, con horas menos que hemos estado trabajando. Con la extensión del horario de atención en restaurantes hasta las 24 horas, se permitirá el 50% del aforo en sitios cerrados y el 75% en sitios abiertos. Llevando como la ley nos dice, nosotros estamos haciendo lo que es el 50% de lo que es en el local, lo que es el área para servicios y gracias a estas normas que nos permiten ya también trabajar un poquito más y así reactivar nuestra economía del negocio para que se vaya surgiendo cada día más. Y es que pese a que por el momento se encuentra suspendido el plan piloto para una posible reapertura de los bares y discotecas, Jimmy Massa de Electrónica Lesnel asegura que las ventas de implementos electrónicos en estos días han estado teniendo un incremento. Estamos aperturando ahorita ya la reactivación, se ha visto que ya ha habido un poquito más de movimientos, como también por ejemplo en las cuestiones relacionadas a nosotros en la electrónica, lo que nosotros necesitamos son normalmente los DJs, los bares, las discotecas, que eso es lo que más a nosotros nos mueve dentro de la línea nuestra. Y vemos que en esta semana como que ya ha habido una reactivación porque ha habido un poco de venta en lo que es más el audio. La pandemia del COVID hizo que el sector comercial experimente una caída en las ventas, despido y en algunos casos hasta cierres de los locales. Sin embargo, con la reactivación se espera recuperar la estabilidad económica.